¡Sigue! 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 ¡La rumba está buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Sigue, tonto! ¡Sigue, tonto! ¡Sigue, tonto! ¡Sigue, tonto! ¡Estoy, tonto! ¡Hazza, rWAOR! ¡Se las GOToo! ¡Se han soltado los caballos! ¡Sigue, tonto! ¡En serio! ¡A, a, a! ¡Gracias! 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 Latin music has always been for dancing, even in the old big band days, Xavier Cougat and Desi Arnaz, or even in the old Guy Lombardo's days with his Royal Canadiens, but back then they were very careful to classify and categorize their dances into types. There's the mambo and the cha-cha and the merengue, even the old tango, but look around, times have changed and things are different. Now if the music is hot and the beat is up-tempo, there's only one name for it. The name is Charles Ha! ấy I I I I I I I ¡Gracias por ver! 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 Chico, querida. ¿Es eso el denominador común, el ritmo? ¿Es eso lo que nos ha llevado a la gente? Yo creo. Porque hay cuajidas. Es la base. Si no tienes la base, no puedes construir nada. Si no tienes ritmo, no tienes tiempo. No tienes tiempo.